Amigos de la Mechita, espero que todos se encuentren muy bien Los saluda como siempre su amigo Jairo Larte en este su canal Con toda la información, comentarios y análisis de nuestro equipo amado El América de Cali Muchachos, este fin de semana hay sorteo No se lo pierdan, es sencillo Sorteo para los suscriptores del canal Ok, para los que estén en el grupo de Facebook de América de Cali La Mechita Para los que estén en el grupo para hinchas de la América de Cali Y también en el Instagram, grupo para hinchas de la América de Cali Solo tienen que estar ahí para participar Yo les recuerdo, suscríbanse, no pierdan la oportunidad Activen la campanita, así van a saber cada vez que saquemos un video Además de que van a saber cuándo vamos a hacer los sorteos Ojo con eso, se viene un sorteo muy, muy bueno este fin de semana Entonces muchachos, además de esto, les quiero decir Suscríbanse, háganlo, activen las notificaciones Y además pueden ayudarnos muchísimo compartiendo el canal Para que esta comunidad siga creciendo Bueno muchachos, miren ese chiquitico El de la foto Sí, sí, sí Que siempre estaba acostumbrado a celebrar con la camiseta de la América ¿Quién es? No es otro que el Pipa de Ávila Sí señores, el Pipa de Ávila El más grande ídolo de la América de Cali Ok, ahí lo vemos marcándole un gol al Cali Como era costumbre De hecho es el máximo goleador en la historia de los clásicos Y pues la verdad Todos sabemos que en este momento Está teniendo una difícil situación Más sin embargo El sábado Yo me emocioné muchísimo No sé si a ustedes les pasó lo mismo que a mí Pero se notó el acompañamiento que le brindó la hinchada A este gran ídolo El más grande ídolo de la América para mí Desde la distancia Ok Y en un escenario como un clásico Sí, un clásico que al final terminó Uno a uno Que América no pudo ganar de local El equipo de Osorio Que lo ubica con esa victoria De Envigado de hoy De noveno Por fuera de los ocho de la Liga de Play Pero digamos que de las cosas más destacables Fue ese acompañamiento al Pipa de Ávila Ustedes saben que desde hace semanas Se conoció la situación del jugador Anthony de Ávila El Pipa de Ávila El Pitufo de Ávila Que fue capturado en Italia Debido a una orden que existía desde diciembre del 2004 El Pipa como ha dicho su abogado Como se ha conocido por fuentes noticiosas Enfrenta una posible condena de dos años de prisión Y la verdad que su futuro se ve muy oscuro Muy difícil Pero desde el club de su vida Le han demostrado que no está solo Y no solo digamos que los hinchas También la parte administrativa Institucional Y ahorita lo vamos a ver Entonces pues yo les comentaba El sábado La verdad yo sentí emoción Alegría Son de las cosas que le hacen ver a uno Que definitivamente América Es lo más grande que hay Es un chada igual Y que aquí el que es ídolo Es ídolo para toda la vida Señores Para toda la vida Y miren Antes del partido El clásico número 294 Ya como yo les decía Pues el Pipa Que es el goleador histórico De estos enfrentamientos Pues las barras organizadas del América Muchos hinchas también del equipo Decidieron hacer un homenaje A nuestro ídolo Con trapos Que tenían el rostro del Pipa Recordando todo lo que significa Para la historia del club Este es un ejemplo Miren ese trapo A mí me encantó Que se dice Pitufo Ídolo A mí me encantó En la televisión se vio En el estadio El ambiente Era recordando al Pipa Mejor dicho Impresionante ¿Cierto? Impresionante Todo esto pues A pesar de que al Pitufo Se le acusa Por tráfico Y producción de drogas Pero esto A la hinchada Le resbala En el sentido De que nosotros Recordamos Como la gran Figura de nuestro equipo El gran ídolo Y que lo estamos Respaldando Y yo les voy a decir Una cosa ¿Por qué el Pitufo Para mí es el Gran ídolo O el máximo ídolo De la América? Pues sencillo Máximo goleador Histórico de la América 208 goles Máximo goleador En la historia De los clásicos Con el Cali Jugador Con más títulos En la camiseta De la América Con la camiseta De la América Perdón 8 títulos Máximo goleador Colombiano En Libertadores Ok Algo más Y fuera de esos 4 finales De Copa Libertadores Algo más Con el América ¿No? Porque tuvo otra Con el Barcelona De Ecuador Miren acá Donde también Fue ídolo La 85 También Le hizo su trapo Esta barra Muy hermosa Esa trapo A mí me encantó Y de verdad Se vio Por muchas partes Esta cosa Tan linda Este homenaje Miren Ese era el trapo De Pitufo Oído Lo que a mí La verdad Me pareció Una locura Y pues Todo esto En un marco Espectacular Del clásico Por lo que significa Ese partido Para la hinchada Para el club Y lo importante Es que aparte De que la hinchada De la América No olvida el Pipa De Ávila Tampoco La parte Administrativa Ya No solamente Como les digo Las barras Los hinchas Sino que también Desde esa parte Administrativa Han reconocido El apoyo Que se le quiere brindar A Antonio De Ávila En esta difícil Situación Es así Como yo les contaba Hace unas semanas Que el propio Tulio Gómez Le comentó Al país De Cali Que buscaban La manera Desde la América De ayudarle Mientras está privado De su libertad En Italia A mí que me digan Muchachos Que hay que hacer La verdad Como le ayudamos Al Pipa Ojalá Como yo Les he dicho Pueda regresar A Colombia Hacerle un homenaje En vida Además que creo Que América Debería Tomar Esa sana costumbre De retirar Los números De sus ídolos Y en este caso El máximo ídolo De la América Con ese 7 Y como lo vemos En este trapo hermoso Pues debería ser Retirar Ok Esperemos que todo Se solucione Para el Pipa Esto es una muestra Más De lo grande Que es América De lo grande Que es su hinchada De lo grande Que son sus ídolos Ya De lo grande Que es el Pipa Que a pesar De que han transcurrido Generaciones Desde que Fue figura Con el América Porque después Tuvo ya Un regreso Mayor Con una edad De más de 40 años 42 Si mal no estoy Inclusive donde Le alcanzó a notar Un gol a Santa Fe Un gol Alcalde En un clásico Pues Ha pasado Mucha agua Abajo el puente Y el Pipa Sigue en el corazón De la hinchada Y en la historia De la América Ídolo en el América Es ídolo Para toda la vida Muchachos Si les ha gustado Este video Regálenme un like Compártanlo En sus redes sociales Quiero leer sus comentarios Les gustó Todo ese homenaje Que se les dio Al Pipa de Ávila Ustedes también Estarían en la disposición De apoyarlo Como sea Con lo que se necesite Para que en esta situación Difícil Él sienta el respaldo Del equipo De la institución De la América Que fue Un Digamos A la que le dio Tanto Gran parte de su vida Triunfos De todo Bueno muchachos A todos los voy a leer Me encanta leerlos Con respeto Sus comentarios Y pues la verdad Aprendo mucho De ustedes Y me gusta Inclusive Debatir Escribirles Contestarles Para que tengamos Interacción Recuerden muchachos Seguirnos en Twitter En Arroba La Mechita 11 Arroba Jairo En En el grupo Y la página De Facebook América de Cali La Mechita Y también En el grupo Para hinchas De la América De Cali De mi amigo Mauricio Rivera Muchachos No siendo más Les agradezco El apoyo Les mando Un abrazo Y hasta pronto Cuídense Escribirse